hola amigos bienvenidos una vez más a este tu canal y cómo hacer el día de hoy vamos a profundizar en un tema muy común en esta era digital para los usuarios de iphone el cual será cómo controlar tu pc o mac desde el iphone pues si te interesa este tema no perdamos más tiempo y comencemos el acceso remoto te permite controlar tu computadora desde cualquier lugar utilizando solamente tu iphone esto es especialmente útil cuando necesitas acceder a archivos aplicaciones o configuraciones de tu pc o mac sin estar físicamente frente a la máquina a lo largo de este vídeo pues exploraremos algunas formas populares para lograrlo la primera opción es con chrome remote desktop que es una herramienta gratuita que te permite acceder a tu computadora desde cualquier dispositivo con el navegador google chrome instalado lo primero que debes hacer es instalar la extensión chrome remote desktop en tu navegador de google chrome o tu pc o tu mac luego configura el acceso remoto en tu computadora siguiendo las instrucciones proporcionadas descarga esta aplicación móvil chrome remote desktop en tu iphone desde la app store abre la aplicación en tu iphone y siga las indicaciones para conectarte a tu computadora y controlarla de forma totalmente remota esta alternativa tiene algunas ventajas y la primera es que es fácil de utilizar y compatible con múltiples plataformas el escritorio remoto de windows 10 ofrece su propia función de acceso remoto al escritorio los pasos es que asegúrate de tener windows 10 pro o una versión superior aunque no se encuentra disponible en windows 10 home ahora activa la función de escritorio remoto en la configuración del sistema de tu pc ahora descarga la aplicación escritorio remoto de microsoft desde la app store en tu iphone configura la conexión ingresando la dirección ip o el nombre de tu pc conéctate a tu pc de cualquier lugar utilizando la aplicación en tu iphone una de las ventajas es que ya está integrado en windows y permite controlar diferentes usuarios y también equipos también está apple remote de stock que es la aplicación nativa desde apple para el acceso remoto entre dispositivos mac aunque es importante tomar en cuenta que requiere una compra adicional de aproximadamente 90 euros ahora bien los pasos a seguir es configurar apple remote de stock en tu mac siguiendo las instrucciones proporcionadas lo primero será adquirir la licencia de aproximadamente unos 90 euros y descargar la aplicación en tu iphone desde la app store directamente ahora conéctate a tu mac desde otro mac o desde tu iphone utilizando la aplicación la limitación es que sólo funciona entre dispositivos mac pues como ves estas opciones te permiten controlar tu pc o mac desde tu iphone ya sea a través de navegadores aplicaciones específicas o funciones nativas elige la que mejor se adapte a tus necesidades y gustos y comienza a disfrutar del acceso remoto sin ningún tipo de complicaciones bueno amigos hemos llegado al final de este vídeo pero y si este vídeo fue de gran utilidad para ti no olvides regalarnos un like suscribirte y activar la campanita de notificaciones hasta la próxima próxima ¡Gracias!